Y muy buenas a todos los juegos en el sitio, bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde una historia de cubos Minecraft Bueno, como sabéis hemos estado haciendo un par de directos hace poco En los que ya hicimos la granja de experiencia, conectamos los portales O sea que ya por lo menos hemos adelantado algunas de las cositas que queríamos Hice una modificación porque estuvimos viendo en el directo que Bueno, lo que era la trampa funcionaba Bueno, la granja esta funcionaba, pero más o menos Así que le añadí dos cosas, ¿vale? Por un lado, añadí ese cartelito de ahí, que no lo veréis porque hay una vaca delante Pero bueno, ahí hay un cartel que está puesto básicamente para que la lava que sale por aquí Se quede en esta zona y no caiga porque si no rompía todo lo que caía a la parte esta Donde había suelo Lo que he hecho ha sido cambiar ese suelo aparte por una tolva, ¿vale? Directamente, ¿por qué? Porque resulta que, no sé por qué, la granja original venía con un bloque de estos Pero resulta que esos bloques, por lo que sea, no atraviesan, ¿vale? O sea, por lo que sea, entiendo que es que no era así directamente O sea, me fío un poco de lo que venía, pero no era así Estas son las dos paquitas que había metido adentro, ¿vale? Que básicamente pues han salido por aquí y están dando vueltas No hay que hacer muchos casos He subido el cofre, ¿vale? Lo he puesto un poco más arriba Y como veis, tengo mierda en todos sitios Así que la misión, digamos, para hoy es básicamente ponernos a organizar ya todos estos cofres Y para ello lo que vamos a hacer va a ser empezar a trasladarlos a la que va a ser nuestra casa, ¿vale? O sea, esta zona de aquí Cosas que tenemos aquí, importante Vamos a ver, todavía no tenemos, digamos, de alguna forma terminado todo lo que es el suelo, ¿vale? Por lo tanto no tenemos una zona especial para cofres ni nada por el estilo Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar dejar todo el material que llevamos encima Intentar alargar esto hasta aquí, hasta el final Y hacer por aquí la zona para cofres Así que para ello voy a vaciarme entero Y no es que vaya a ir al baño Sino que vamos a dejar por aquí todas las cosas que llevo encima O lo que pueda, al menos Porque parece ser que tampoco es que vaya a poder mucho Y vamos a ir a recoger un poco Vamos a dejarlo por aquí, da igual, ¿vale? Porque todo esto hay que organizarlo, ¿vale? O sea que, tranquilos Relajad los pechitos, no os preocupéis Todo esto hay que organizarlo bien Hay que colocarlo todo Así que, de momento, se va a quedar por aquí todo esto Toda la basurilla Que no es poca, ¿vale? O sea, llevo bastante mierda encima Así que mi idea es, bueno, pues básicamente Hacer todo el tema de los cofres y diréis ¿Vas a hacer un sistema automático de cofres? No, tío, o sea, voy a poner simplemente ahí los cofres y ya está Si mal no recuerdo, para poder apilarlo Se tenía que hacer con trap chest O sea que hay que hacer un... Eh... una... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Un... ¡Eh! Bueno, eso es básicamente que se le pone para los cofres trampa, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Pero bueno Eh... hay que hacer cosas, ¿vale? Eh... voy a coger por aquí Eh... para hacer un par de hachas más Bueno, un par, no, realmente Bueno, sí, un par Por si acaso La mesa de encantamientos no me la voy a llevar Por si acaso Ya sabéis O sea, uno que tiene propensión a la muerte Mejor si no se la lleva Eh... Yo he dejado palos por aquí, ¿verdad? En algún... En alguno de estos Sí, por aquí hay palos Vamos a coger este Y todo esto Oigo al gato Está liando algo Y no sé qué es Es... De esas cosas cuando dices Tengo miedo Pues así estoy ahora mismo Vale, vamos a llevarnos esto y esto Y ya estaría ese Vamos a dejarlo por aquí Y casi que... Voy a esperar un segundito Duermo Y ya nos vamos ¿Vale? Porque todavía nos queda Y luego después Eh... A ver, tareas que tenemos así Como de forma inmediata, ¿vale? Habría que organizar estos cultivos Por lo menos hasta que hagamos la... Uy Todo esto lo tengo sin plantar Bueno, venga Y ya por aquí un poco Y así ya replantamos Ya que estamos A ver... Métele por aquí Ya de paso Un cubete de agua Ahí Para este agua... Eh... Estas tierras que están sin... Sin mojar, digamos Por decirlo de una forma así Nada técnica, ¿vale? Pero que no es tierra húmeda, básicamente Eh... Como os decía Eh... Bueno, pues básicamente Quiero hacer una... Una granja de estas automáticas Para cultivos No es compleja, la verdad Eh... Por lo que estuve mirando Eh... Básicamente Lo más gordo, digamos Entre comillas Que tenemos Son el tema de... De que hay que hacer unos... Eh... No son... Son observers Creo que son observers Estos de aquí Los que tienen la carita fancy Miradlo un segundito A ver si salen Estapaquitas Y me las llevo a su sitio Venga, venid por aquí Venid, venid Venid por aquí Venga, chicas Vamos Vamos Hijaos de puta ¿Cómo aguantan sin caerse? ¡Hala! Pero bueno Meteos ahí Venga Una adentro Y otra adentro Y vamos a alimentar Un poquito a estas vacas Y diréis ¿Para qué quieres alimentar Estas vacas Si tienes la otra granja? No sé, tío Me gusta ver animales No puedo decir otra cosa Tendremos que hacerlo En las ovejas de colores ¿Vale? Ya lo haremos Tranquilamente Todo eso son cosas Para el DAE del futuro Y... Bueno, pues eso Tenemos que hacer la... La granja esa de... Eh... Un segundo ¿Qué hay aquí? Mira, esto me va a venir De puta madre Porque me vas a dar hilo ¡Hala! Cojonudo Para hacer lo de los trap chest Viene que te cagas Eh... Así que nada Como digo Eh... Hay que reorganizar los cultivos Para poder hacer la... La granja de cultivos Y tal Eh... Pero los cultivos Digamos que queden Los quiero tener bonitos ¿Vale? No estar viendo Esa bazofia de ahí Que... Que está todo como Acumulado Y... Y grotesco Eh... Planteé esto por aquí Básicamente para no tener Que irme muy lejos Para... Para coger este tipo de madera Así que vamos a aprovechar ¡Uy! He repelado eso Vamos a aprovechar Y le cogemos a esto Unas poquitas semillitas Que seguro que caen Que seguro que caen Que seguro que caen ¿Cago en todo? ¿No me va a caer ni una? Ahí hay una ¡Uy! Vale Por lo menos este plan Este árbol ya Lo replanto Dos Perfecto Vale Con dos Ya voy bastante bien Vale Tengo tres Tengo cuatro ¡Uy! Madre mía ¡El lujo! Vamos a ir notejando Esto por aquí Así Y así podemos Replantar en el mismo sitio Eh... Vale Quitan eso Y... ¡Hop! Madre mía He hecho un alejopo Un poco extraño ¿No? ¿Qué le pasa? ¡Hop! Ahí estamos Vaya Me pasé Y... ¡Hop! Vale Buena esa Estoy yo para hacer un mapa de parkour ¿Sabes? ¡Miau! Vale Quitamos eso de ahí Nos venimos un poquito por acá ¡Ah! No voy a llegar En serio Me cago en En serio Pues vale Al cutre forma Y ya está Vale Perfecto Vamos a terminar de quitar esto Eh... Debería esperar antes de plantar ¡Uh! ¿Qué hace usted aquí? ¡Buen vecino! Vale A pastar Vale Vamos a ver Eh... Vamos a plantarlo Por ejemplo Aquí Y otro Por ejemplo Aquí Vale Para sacar más madera de esta Porque me gusta Ya lo sabéis Este Ha crecido súper raquítico La verdad que Está hecho un poco mierda Así que Vamos a pelarlo Y uno menos Sé que hay muchos de vosotros Que me lo habéis estado comentando Que vosotros jugáis con mods Y tal Porque Porque el Minecraft normal Se os queda corto ya Y todo ese tipo de cosas Pero Me vais a disculpar Si yo juego Minecraft normal Porque básicamente Me gusta O sea Me gusta mucho más Lo que es el juego original Es un poco Me pasaba lo mismo Con Con otros juegos Eh... Que bueno Pues tenías por ahí Para ponerle opciones Para poner los personajes cabezones No sé si os acordáis Eso se podía hacer en el FIFA No sé si a día de hoy Siguen teniendo Digamos esas modalidades Que eran más arcade Más que otra cosa Pero que Que en su momento Pues bueno Pues hacían gracia La verdad El jugar con los Jugadores cabezones Lo que pasa es que De siempre me da mucha rabia Eso porque es como Que está destruyendo De alguna manera El trabajo original Y aunque Minecraft Está pensado Para que la comunidad Digamos de alguna forma Participe bastante Y todo ese tipo de cosas Yo soy de los que prefiero No toquetear ¿Sabéis? O sea Me gustan las cosas De base Digamos Oye ¿Por qué llevo zanahorias Encima todo esto? A los cerdos Son a los que Menos les estoy dando de comer Desde luego Los tengo bastante ignorados A los pobres Vale Por ahí Plantamos otro poquito Y yo que sé Ponemos esto por aquí Otro por aquí Y ya irán creciendo Vale Entonces básicamente Continuamos por aquí Con lo nuestro ¿Vale? Todo esto de por aquí fuera Me gustaría A lo mejor Poner tierra Y poner algunos Algunos arbustos Alguna historia Vale Pero vamos a centrarnos En lo que es la parte de dentro Y vamos al lío Vamos a ir completando ya Lo que es la parte esta del suelo Voy a coger piedra Para poder ir tapando No me he matado De milagro Buena esa Mira ya aprovecho Me llevo este carbón Pues ya que Y voy a ir a comer algo ¿Vale? ¿Qué os parece? Como idea Como plan Yo estoy por aquí abajo La verdad que si lo tapara Creo que se acabaría El mundo Automáticamente Vale Level 30 ¿Cuál era el level máximo? Que no me acuerdo ahora mismo Llevan torchas Pues pon una por aquí Anda ¿Por dónde salgo yo de aquí? No tenía yo por aquí Una salida Rápida Entre comillas Aparte de La pedazo de hostia Que me he dado Por aquí Tío Que pedazo de cueva He creado aquí abajo ¿No? Vale Esto está tapado Pero esto daba A la A la entrada Si mal no recuerdo De la casa A ver Cógete todo esto Por aquí Vale Bueno Por si acaso ¿Veis? Está aquí esto Así que por aquí Deberíamos salir Aquí Vale Ya está Como todo esto de aquí Lo quiero quitar a la larga No hay problema Tengo unas pedazo de cuevas Debajo de mi casa Cojonudísimas No pasa nada Porque todo eso A la larga Lo voy a vaciar Así que Entre comillas Me da un poco igual Pero De momento Vamos a alimentarnos un poco ¿Vale? Como idea Eh Ternera Oveja ¿No? Vamos a comer Un poco de rico cordero Vale Salgamos de aquí Buena esa Vale Vamos a poner esto a cocinar Porque se vienen los jajas ¿Sabes? Que estoy ya Bastante jodidillo Eh A ver Aquí abajo Esto es lo del Lo del Netherrack Este que os enseñé ¿Vale? Muchos ya conoceréis esto Pero básicamente Son ladrillos del Nether Que los puedes utilizar En un momento dado Para poder Para poder hacer un bloque Que está bastante chulo Sobre todo para A mí por lo menos Me gusta bastante Para Para hacer algunas cosillas De estas En plan Eh Así ¡Oh! Espérate Es con cuatro nada más Y me estoy complicando yo Vale Es con cuatro ¿Vale? Para hacer los bloques estos Que están bastante chulos Tienen ese colorcillo así marrón Que para hacer una Es Básicamente el bloque De De las fortalezas ¿Vale? Para que os hagáis una idea Eh Venga Chuletillas Aliméntate Please Ahora Venga Que me recupere un poco de vida Y continuamos por aquí Vale Básicamente lo que he dicho Que iba a hacer Era colocar por aquí esto No sé por qué me he colado Por un agujero No sé en qué agujero ha sido Pero ok Vale Vamos a colocar por aquí Todo esto Y así podemos continuar Colocando estos bloques Ya con más seguridad Venga Vamos a ello Por aquí Esto lo hice Lo coloqué de esta forma Pero no tengo Bloques cincelados Ahora Esto es incluso A lo mejor Lo vamos a hacer de Bueno Lo podemos hacer Lo que es la parte central Es que como esta La he hecho de dos Esta debería hacerla de dos ¿Sabéis? O sea En realidad Aquí debería de ir de ahorita En lugar de esto Vamos a hacerlo Para que tenga Lógica ¿Vale? O sea Que sea cada dos Y así tenga Tenga un poquito más De forma esto Y por aquí ¿Por dónde me he caído? ¿No? ¿Por aquí? Vale Sí Por aquí Esperar Vamos a tapar esto Porque esto es un Es una hostia ¿Sabéis? Lo que hay desde ahí Vale Ya está Perfecto Entonces esto hay que quitarlo ¿Vale? Ya os lo dije Que esta final No se iba a quedar así Vale Termoteorita pulida Así que Ni tan mal Yo me voy llenando De bloques de construcción Ojete 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 Y La verdad que los bloques estos Es que me da un poco de rabia Gastar un Gastar comida solamente Para un bloque ¿Sabéis? A ver Son de tres Mierda Este me sobra Un segundo Voy hablando de varias cosas Al mismo tiempo Lo sé Tranquilos No os preocupéis En mi cabeza todo tiene sentido Aunque parezca mentira ¿Vale? Pero mi cabeza Es un fluir De emociones Y de pensamientos ¿Vale? Y básicamente lo que estaba pensando Es que el bloque este El cincelado Yo no sé si puedo hacerlo O ese únicamente se encuentra Por ahí Es decir Yo puedo hacer esos bloques cincelados A partir de De algún elemento Que haya por ahí suelto O algo por el estilo Es que no lo sé Realmente Pero bueno Tenemos aquí cuatro bloques Que yo creo que con esto Va a ser más que de sobra ¿Vale? Vamos a poner esto Vamos a ver Esto por aquí Perfecto Y vamos a hacerlo Al estilo romano ¿Sabéis? Y diréis ¿Qué es eso del estilo romano? ¿Vas a hacer orgías? Yo que sé O sea Aquí en Minecraft La verdad que Aparte de autosatisfacción Poco vas a encontrar ¿Vale? Porque La verdad que Gente Lo que es gente Hay poca ¿Vale? O sea Solamente hay vacas Y ovejas No quiero decir nada ¿Vale? O sea que Mejor si lo del apartado orgías Lo dejamos para otra cosa Entonces Quiero Quiero hacer En esta parte de aquí Hacer como una especie De fuente ¿Sabéis? O sea Para que cuando tú entres por aquí Lo primero que veas Sea la fuente esa Así como una cascadilla O un algo Yo que sé Cascadilla Toma ya Sinónimo de pelada No pero Me entendéis ¿Verdad? A ver Vamos a ver Yo he venido a hacer algo Tío A por una pala ¿Vale? Para mirar a ver si tenía alguna pala Que no tengo ninguna Por cierto Encontré una pala con eficiencia No sé que fue de ella La dejé La dejé La dejé En el otro cofre ¿Verdad? Creo que está allí guardada Estaría bien hacer un Un yunque E ir reparando Ese tipo de cosas A ver Llévate todas estas chuletas Please Llévate todos estos ladrillos Vale Entonces Vamos a ello Vamos a Hacerlo El tema de lo de la pala Tengo por aquí palos Y tengo por aquí Hierro En esta Tío ¿Cómo sabes lo que tienes en cada lado? La verdad que no lo sé O sea Hay mierda para aburrir Y yo intuyo Y ya está No os preocupéis Todo eso Va a pasar a otro A otro nivel De momento Sobre todo Lo del tema De reorganizar Todo esto ¿Vale? O sea Vamos a Vamos a intentar Dejarnos el espacio Hecho Y luego después Ya simplemente Nos dedicamos a Venga Quítale esto Todavía no tengo ni pensado Cómo va a ser El tema de las paredes Estoy haciendo nada más Que suelos Y hay que ir pensando Ya en ese tipo de cosas Vale Solamente me quedan Cuatro bloques de estos Lo cual es un poco putada Eh Quita esto Ahí Es un poco putada Pero Pero bueno Ahora talamos más Si no Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Entonces quiero dejar Como esta parte de aquí Y hacer aquí La especie de fuente Esa Que ahora lo vemos Lo podemos hacer como con cristal O algo Yo no sé Para hacer ahí Una cosilla chula ¿Sabéis? Vale Esto va a venir hasta aquí Así que vamos a quitar también Por aquí un poco de tierra Vale Y vamos a quitar La grava esta De este lado Vale Le doy Le doy demasiado rápido Ah Le he dado Ahora con el culo Básicamente Vale Ah ¿Por qué no caen? Hijo de puta No se ha actualizado el bloque No se ha actualizado ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya son dos Esto ya son dos Vale Por aquí tenemos un poco de Del tema este De ¿Cómo se llama? La La piedra esta Landesita Que esto es No sé Es un bloque Que realmente Si dejara de estar en Minecraft A mí No me daba pena Es un tipo de bloque Que yo que sé Es que no lo he utilizado nunca Creo Para nada No sé si en alguna otra De las series Lo habré llegado a utilizar Me imagino que a lo mejor Al principio Por aquello de probar Algún Algún tipo de bloque O alguna historia Pero es que si no Para nada Es un bloque Que me parece feo Per se Y ya está Vale Entonces Podríamos hacer aquí Lo del tema este Lo de la especie de fuentecita Que podríamos hacerlo A ver Podríamos Intentar Hacer por aquí Como esto Un espacio Vale Por el que De la sensación De que va a caer aquí El agua Esto de aquí Lo podríamos sacar Hacia afuera Y con que bloque hago esto Vamos a pensar Vamos a hacerlo Con algún bloque Que esté chulo Vamos a ver Ah Si A lo mejor con estas Venga Vamos a coger esto Yo estoy por aquí Ahora se me va a quedar Un poco oscuro Pero bueno No pasa nada Yendo con cuidado Esto creo que lo llamaban Glowstone ¿No? Si mal no recuerdo Piedra brillante Yo los llamo Lamparicas A estos bloques Vale Vamos a ver Llegamos ahí Trece Por algún lado me he dejado Una ¿No? O no O es que ha dado Un bloque de más Creo que ha dado Un bloque de más Porque esto creo que se hacía Con cuatro ¿No? Si mal no recuerdo Si efectivamente Vale Pues Me faltan dos O he quitado No he quitado tres solamente Vale Está bien Está bien Vale Entonces Podríamos hacer aquí Lo del tema este De lo de la glowstone Vamos a quitar esto Porque me parece Que me estorba Visualmente Para Para lo que es La magia que estoy creando Vale Me estorba Ahora mismo Podríamos hacer a lo mejor Todo lo que es el fondo Podríamos ir a por un poco De glowstone Mirad Podríamos hacer aquí Todo esto de aquí Que sería como la parte de atrás De la Es que no sé si me gusta A lo mejor Más con guarzo O algo así No me termina de convencer esto La verdad Creo que inicialmente La idea Era mejor Que Que luego después Lo que Lo que va a salir de aquí No sé Es que también esto De por aquí Me estorba Me estorba bastante No sé si pone Antesita En todo esto Por Por darle un No sé Vamos a verlo A ver ¡Hala! Buena esa Quitame este bloque Por ir viéndolo Aunque sea con un poco Andesita ¿Vale? A ver si Así me Me resulta un poco mejor Me dijisteis Lo del tema ese De que habían sacado Grava de colores A lo mejor también Podemos probar Hacer algo con grava de colores Y verlo A ver que tal resulta Vale Entonces lo que quiero Básicamente Es poner ahí agua Para que haga eso Y ahora ponerle En este otro lado Otro Otro cubete Y así tenemos Un ruidito de agua Agradable Dentro de la casa ¿Qué os parece la idea? Me gusta Lo del tema De que De que haya Verde Y agua Tío No sé Me parece que una casa Sin verde Y sin agua Es como No sé Tal que así ¿Veis? Y tenemos aquí Como nuestra Especie de fuentecita Que le he puesto Demasiado pronto Lo del agua ¿Vale? Pero es un poco Para que os hagáis idea De lo que quiero hacer ¿Vale? Esto de aquí atrás A lo mejor Habría que picarlo ¿Vale? Y poner por ahí Más bloques Vamos a ver Lo del tema De ser Lo de la grava de colores A ver si podemos Hacer algo Que me dijisteis Que era Haciendo cemento O sea Había que coger Grava A ver un segundo Vamos a ver Recetas con grava Please A ver si salen por aquí Estas son las lanas Que no me interesan A ver A lo mejor unos muros También le podrían ir bien A eso No sé Puede ser una opción Esto es Cemento gris Claro Tal Vale Entonces esto Básicamente es el tinte Y luego después ya tenemos Grava y arena Ok Vale Pues vamos a ver entonces Posibles tintes Que tenga yo por aquí El lápiz lazuli Y lo podemos hacer azul Puede quedar chulo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a verlo Y tengo por aquí arena Vale Vamos a ver Que es lo que sale de aquí Tío O sea Me apetece bastante Ver el tema ese A ver Esto era Algo así Algo así Y luego después el tinte de color Correcto Vale Y con este hacemos Cemento azul Ocho Ocho Y ocho Vale Oye pues no gasta mucho tinte La verdad Está bastante bien Esto me lo dijo Chris Muchas gracias Chris Como siempre Pero a lo mejor Puede quedar chulo Tío Para lo que es el tema este Uh Pedazo de bloque ¿No? Pedazo de brillo Que pega A ver Vale por ahí Un bloque de esos Por ahí otro Oh Me está molando tío Me está molando Mucho A ver Vamos a quitar de aquí agua Y vamos a quitar de aquí Agua también Ya está Vale Entonces la idea sería Esto de aquí Picarlo A lo mejor Y tenemos aquí Este bloque Vamos a dejar ponerlo ahí al fondo Sí Sí me vamos a dejar ¡Hala! ¿Por qué ha cambiado la ¿Lo veis? ¡Hala! ¿Por qué ha cambiado? ¿What? ¿Veis que este tiene como una forma? ¿Se gasta o algo? Conforme vas poniendo bloques Hostia que rayada ¿Por qué ese tiene un color Y estos tienen otro? ¿Esto es como cemento De mala calidad o algo así? Conforme vas haciendo masa Van siendo peores ¿O qué? ¡Ja! ¡Qué fuerte! ¿No? ¿Y esto? Pero esto es lo mismo ¿No? Hormigón Hostia Espérate Hay bloques como de hormigón Y esto es cemento solamente ¡Oh my god! Vale, 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 vale Entonces espérate Espérate Porque es que Claro Creo que he creado Se ve que no tenía materiales suficientes Y he creado de los dos tipos ¿No? O algo así ¿O qué? ¿O cómo ha sido esto? Hostia Acabo de flipar Pero muy de flipar A ver Con el cemento El cemento Me imagino que una vez que No, esto es cemento Y el bloque de hormigón ese ¿Dónde coño ha salido, tío? What the fuck Bloque de lápiz lazuli Que esos están claros Pero no tengo yo ahora mismo Suficiente material Como para Como para Gastar tanto, ¿sabéis? A ver Vamos a intentar utilizar Para algo holandesita, ¿vale? A ver si Si me puede servir Hostia Me acabo de quedar loquísimo Luego después A ver si me podéis explicar esto Porque tengo bloques Que son de hormigón Y bloques que son de cemento A lo mejor Con Juntando bloques de cemento Puedo hacer de hormigón O algo así No parece, ¿no? A ver No Hostia Se me acaba de quedar El culo cuadrado, chaval Vale Pues tengo unos bloques Que son más feos Que la mierda Y otros que son más normalicos No sé Tendrá que ver algo Con el tema De los materiales Si no me he fijado Me tendré que volver A ver el vídeo Y fijarme en eso Porque yo creo Que casi seguro Ha habido algo Que no he hecho bien Y lo he hecho así Como muy rápido Y seguro que Que tengo ahora Pues unos bloques Que son más feos Que pegarlo a un padre Pero Eso sí Me pueden venir muy bien Para hacerlo El tema este Porque ese bloque De cemento Puede quedar bien Bajo el agua ¿Sabéis? A ver Vamos a verlo A ver Todo esto de aquí Entonces Lo podríamos poner Como cemento De este ¿Vale? Y eso te hay Ponerlos con esto ¿Vale? Y entonces Ahora aquí Alrededor De lo que es la fuente Podríamos ponerle El tema este De lo holandesita Algo así No sé yo Si me termina De convencer A mí Lo holandesita Esta Pero bueno Estos de aquí Los podemos quitar Vamos a quitar Estos bloques Para hacer que esto Vaya por aquí Delante ya A ver Y diréis Tío Te estás rayando Muchísimo Para una puta fuente Pues es posible Es posible No, no No voy a decir Que no sea así Vale Y esto Por si acaso A ver Ya por ser perfeccionista ¿Vale? Vamos a quitar esto de aquí Y le metemos aquí también Lo del holandesita Y diréis ¿Para qué tío? Si eso no se ve Pues yo que sé Pero por ser perfeccionista ¿Sabéis? Así se ve esto Como la piscina Que hacerte una piscina Con este bloque Tiene que molar Cacho, eh Vale Yo que sé Pues me Me vale Me vale bastante El tema este Hostia Pero con esto Entonces te puedes hacer Un montonazo de historias De Buah Se acaba de abrir un mundo Con esto del cemento Vale Y ahí estamos ¿Vale? Y ahora aquí abajo Lo que me gustaría sería Crear agua infinita Vamos a meterle aquí un poquito Y así tenemos eso Allá abajo Pues como con Uy Madre mía Me hago unos 360 Con el ratón Tío Sin darme cuenta Los que no me salen Luego de pasar el counter Me salen aquí Flipo Vale Vamos a ver Métale por ejemplo Por ahí Eh Fíjate Ese de ahí No me gusta Prefiero que Se hiciera aquí abajo Pero bueno Va a ser un poco lo mismo ¿Verdad? A ver A ver Vamos a intentar Ahí Y aquí Vale Y para el otro lado Tres puertas De lo mismo Esto si lo recojo Lo pierdo ¿Verdad? No se actualiza el bloque Vale Hay que coger más agua Entonces ¿Y para qué coño Quieres agua infinita? Yo que sé Para que no se vea ahí corriente ¿Vale? Básicamente Bastante Joder La actualización de bloques Está siendo Cremita No pasa nada Bueno Está quedando menos espectacular De como está en mi mente Ahí estamos Vale Me parece perfecto Y a lo mejor Hasta incluso esto Luego después Por ahí abajo Podemos hacer que Este agua fluya ¿Vale? Se quede como Por ahí abajo Y Y hacer abajo La zona de pociones Podría ser Y esto aquí Ahí El altar a Cthulhu Y ya está Vale Al final de los cofres No estoy haciendo nada Me estoy dedicando un poquito A lo que es esto Pero bueno Como hay que hacerlo también No pasa nada O sea Entre comillas Me da un poco igual Porque lo tengo que hacer También O sea que Si no tuviera que hacer todo esto Pues diría Puf Tío A lo mejor Se te ha ido la flapa Pero es que hay que hacerlo Entonces Ya que hay que hacerlo Pues ya le vamos dando Un poco de forma a la casa No sé ¿Qué os parece? Bueno sabemos que Allá abajo Tenemos andesita ¿Veis? Pero así ya tenemos Todo esto Así para cuando vas entrando No sé Por lo menos Ya tiene un poquito Mejor pinta Ahora nos falta hacer Este riel de aquí De madera Y este poquito Que nos queda por aquí De madera Y habrá que empezar A pensar en lo del tema De las paredes Que las paredes Yo creo que las voy a hacer De este bloque De madera blanca Lo que pasa es que Madera blanca Solamente tengo Esa de ahí ¿Vale? Habría que Habría que replantar un poquito Pero bueno Tampoco sería un problema Vamos a atalar Alguno de estos Y Aunque se me vaya Un poquito más Este capítulo De tiempo Pero ya nos dejamos Esto hecho No sé tampoco Que os parece Vamos a ver La serie esta Ya me di cuenta Que en el tema De lo del directo Molo bastante Lo que pasa es que En directo Pretendo hacer Únicamente Cuando tengamos Algo tocho Que hacer Sabéis O sea En plan Es una granja Un Que tengamos que Vaciar un chunk O cosas por el estilo ¿Vale? Porque así pues Mientras que Voy haciendo una tarea Repetitiva Y asquerosa Pues mientras tanto Hablamos Lo cual está bastante bien Si pongo esto aquí Digo yo que le dará Tiempo a crecer ¿No? Le quito un poco Por encima Todo esto Tengo una arboleda En la puerta de casa ¿Os habéis dado cuenta? Las granjas de árboles La verdad que Hasta donde vi No funcionaban bien No sé si ahora En la 1.13 Habrán inventado algún sistema Que funcione algo mejor Pero en su momento Eran un cancercito No sé si voy a llevar suficiente Creo que sí Pero 2 3 4 5 6 7 8 Pues por un bloque Va a estar Va a estar ahí 1 2 3 4 Justo Pensaba yo que me iba a sobrar un bloque Me iba a sobrar Una poca mierda Vale Pues esto estaría ese Vale El tema de la pared y todo eso Hay que cambiarlo Pero Ojete Ojete que esto ya va Ya va cogiendo Aspecto A ver Ponle por aquí Unas poquitas antorchas Vale Por si acaso Vale Y casi que la zona de cofres La podríamos hacer A cada lado De esto O sea Hacer por aquí cofres Y por aquí cofres ¿Sabéis? Creo que podría ser una opción Bueno Lo voy a dejar por aquí Y luego Me vais diciendo En los comentarios ¿Qué os parece? Esto de la Ay Esto se caen ¡Hala! Pero cuando entran en contacto con el agua Se vuelven LOL Acabo de descubrir el secreto del cemento Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Vale 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 Pues entonces No voy a tener que hacer Este bloque Puedo hacerlo directamente Del otro tipo Lo que pasa que Para eso Yo digo que me vendría bien Lo del tema de tener aquí Agua infinita Pero de verdad No esto Así que lo que vamos a hacer Va a ser coger esto A ver un segundito Cógete este bloque De aquí A ver que se actualice esto Ahí Cógete otro bloque De aquí Perfecto Y ahora Me suelta Bloque aquí Bloque aquí ¡Ah! No se ha actualizado como quiero Buenas Buenas ¿Quieres coger la...? Vale Esperad Voy a hacer agua infinita Ahí debajo Y estos bloques La verdad que los podría Actualizar aquí Simplemente Sí Simplemente Es mojarlos Míralo Míralo Que ya Ya ha pasado a ser El bloque Pues esto No se si habría agua O algo Y a lo mejor Se me ha actualizado El bloque Que bien Que bien Si señor Porque me gusta más El color azul De este bloque Sabéis O sea A ver Es mucho más fuerte Se parece más Al del lápiz lazuli Sin ser Porque evidentemente No es Pero con esto Te puedes hacer Unos bloques Puta madre Vale Y ahora ya Simplemente lo que vamos a hacer Va a ser Llevarnos agua Lo único que por lo que veo Se generan corrientes O sea que El agua que había Desaparece de alguna forma O bien es que ha dejado De existir el bloque O algo No lo sé Vamos a ver si puedo Quitar esto Es como que el bloque de agua De alguna forma Desaparece completamente No sé Una cosa un poco extraña No entiendo muy bien Cómo funciona O es simplemente Que a lo mejor Los bloques míos No se están actualizando De la forma de vida Que también puede ser A ver Ponte esto por aquí Y ahora Ponte otro por aquí Ay Dios Este hay que hacerlo Con bloques de cuatro Y no con Con el mega bloque este No pasa nada Ponemos uno en cada Y ya está Tampoco Tampoco tardamos tanto Y así Tenéis un poquito Más de tiempo de serie ¿Veis algunos 3,60 tío? Se quedan En 2,70 Pero vamos Que le doy la vuelta A esto Pero rápidamente Vale a ver Méteme uno por aquí Perfecto Y ahora Otro por aquí Ya está Ya tengo aquí Agua Para los restos A ver Ponme eso por ahí Eso quítamelo Buena esa Ahí estamos Vale Perfecto Perfecto Pues entonces Es que así que Podríamos hacer Que las columnas Laterales Estas Fueran Fueran ya bloque De este No sé Por probar Lo mismo luego Es que no me gusta La mierda Pero Hay que intentarlo Hasta que no lo habéis puesto No sabes si te gusta o no Vale Y por aquí arriba Ahí Ahí Y ahí Vale Mejor Mejor Algo mejor Queda así Como si fuera Una especie Como de portalillo Podemos quitar Incluso por aquí No miréis El fondo Vale Mirad solamente esto No queda tan mal Lo único Se queda ahí Como ese Paciejo Que bueno A ver si no me termina De gustar mucho Pero bueno Bueno lo dejo por aquí Chicos Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos En el siguiente vídeo De una historia Ecobros Chau Gracias.